Y bueno, he sido invitado, como algunas otras personas que luego os hablarán, a estar hoy aquí y por eso lo primero que quería, en nombre de ellos y también en mi propio nombre, dar las gracias al Centro Arte de Cutaba Calera por contar con nosotras, por estar aquí. Bueno, sabéis que estamos en el contexto de Jolacean, que ha sido organizado, como digo, por el Centro de Creación Arte de Cutaba Calera y bueno, estamos en el contexto del videojuego en la cultura contemporánea en una serie de actividades que se están llevando a cabo y esta es una de ellas y en concreto se titula El Juego de la Oca en Red, narrativas audiovisuales en la era de la ludopatía digital. Teníamos que dejar un par de cosas claras. La primera de ellas es que, como sabéis, ha habido un terrible acontecimiento relacionado con el agua. Todos amamos el agua, somos un 70% de agua en nuestro cuerpo o más, no recuerdo cuánto, pero a veces el agua es un poquito puñetera. Entonces eso nos ha obligado a desplazarnos a este espacio que es bastante menos dialógico y que tiene muy poco que ver con el juego, pero vamos a subvertir eso arrancando las butacas y reuniéndonos y haciendo una hoguera en el medio. Como eso no está permitido, lo haremos de manera civilizada, pero sí que osito que aunque seamos pocos hagamos como en los grandes conciertos para pocas personas, que participemos, que hablemos y que hagamos de este un rato agradable, interesante, y que cuando salgamos aquí se nos haya caído el pelo de tanto reflexionar. La programación del día de hoy son esta pequeña introducción a mi cargo, que vengo de un colectivo que se llama Hacemos 98, del que no voy a hablar, es decir, que podéis seguir su rastro digital en la red y así sabréis más de mí a través de eso, pero hoy no estamos aquí para hablar de eso. Y luego vamos a tener sesiones de media hora, donde las diferentes personas invitadas van a exponer básicamente su tesis principal sobre el tema propuesto y después tendremos un descanso y un diálogo colectivo. Bueno, esas personas son Jordi Sánchez Navarro, cuya que está sentado detrás de Alberto, que es la persona que está aquí, su sesión se va a llamar Juegos Digitales, Cosmogonías de la Vida Cotidiana, luego hablará María Yáñez, que está ahí detrás, con esa sonrisa que la hace ser tan maravillosa, que yo adoro su sonrisa, y hablará del documental interactivo Jugando con la Realidad. Luego Rubén Sánchez, que viene de factoría a mí también de los INTV y de todos los fregados en los que se mete, porque como dice Esperanza, es un jugón, y nos va a hablar de videogame and transmedia storytelling cuando la historia está en juego. Luego, mi querido Alberto Toñazzi, que hablará de jugadores y jugadoras ubicuas, y Guillermo Zapata, que tenemos aquí a mi derecha, aunque en otro sentido está muy a la izquierda, de los juegos de rol a la cooperación transmedia, de analogía a digitalia. Bien, dicho esto, hay que decir que el evento está siendo retransmitido por streaming, y que además se puede seguir a través de los usuarios de Twitter, en concreto el de Tabacalera, y la hashtag o la etiqueta, la palabra clave para seguirlo es Jolacean. A su vez hemos puesto en la pantalla donde se van a ir mostrando muchas de las cosas que se están conversando en tiempo real mientras estamos aquí. Y por último, aunque ya la haya citado, le quería dar las gracias a Esperanza, porque es una tía de puta madre, y porque es una curranta, y porque ha soportado que la llame a las 10 de la noche más de un día para hablar de temas relacionados con esto. Así que, muchas gracias, Esperanza. Vale, ahora solo me queda responder a la pregunta de por qué estamos aquí, que podríamos hablar de teología y filosofía, pero vamos a hacer una cosa mucho más... Dentro de la propia dinámica del encuentro, hemos creado una serie de reglas de juego internas, y solamente vamos a explicitar algunas de ellas. Y la primera era hablar de cuándo fue nuestra primera vez en contacto con el trinomio juego audiovisual digital. Es decir, con esas tres palabras, cuál fue la primera vez que cada uno de nosotros se relacionó con eso. Entonces, podéis observar ahí, ese soy yo, cuando era muy pequeño. No sé si los que estáis ahí lo veis bien, pero para que veáis la cara de pardo que tenía. Y no sé quién me puso eso, no sé cómo llamarlo, porque ni siquiera son cascos, es como los que se utilizan en las obras para que no te quedes sordo. Bueno, el caso es que cuando era muy pequeño, llegó a mi casa un ordenador que se llamaba Amiga 500, que era de la marca Comodores, y entonces descubrí el juego de los Lemmings. Que no sé si hay alguien a quien le suene, yo sé una persona a la que seguro le suena, porque ayer lo estuvimos hablando, pero ¿a alguien le suena el juego de los Lemmings? Que levante la mano, por favor. Vale, este juego... Bueno, básicamente, el juego sale en 1991, y como veis, bueno, al principio era como muchos de los videojuegos, bastante rudimentarios, pero tenía una cosa muy curiosa, y era que los Lemmings son suicidas por naturaleza. Entonces tú tienes que hacer con una serie de... ¿Veis que debajo hay como una serie de acciones o herramientas? Pues tenías que ir indicándoles qué hacer a cada uno de ellos, por ejemplo, que aguantaran para que el resto no siguiera andando y se tirara por el acantilado. O que fueran excavando para hacerlos llegar a la casita, que era el lugar donde finalmente, pues, como vuelven a casa, ¿no? Entonces evitas que se suiciden porque su tendencia natural es el suicidio. Entonces esto es muy curioso porque, claro, este tipo de juegos pasan, pasan los años, hay muchos de ellos que no se vuelven a editar. Todos sentimos, hablamos con nostalgia de estos juegos, porque a veces incluso nos da un poco de coraje cuando se reedita un juego y es demasiado bueno, tiene buenos gráficos. A veces es como, no, a mí me gustaba esta clase de juego rudimentario y tal. Entonces, ayer tenía una cosa totalmente distinta preparada para la presentación y anoche a las tantas me puse a buscar lo que era una intuición de si había algún tipo de relación entre los Lemming y todo lo que ha pasado con el 15M, la primavera árabe, el movimiento Occupy en Estados Unidos. Y entonces me encontré con un post en un blog que se llama coinpublic.org que básicamente es un blog en Estados Unidos dedicado a la defensa de la educación pública y este post está escrito por Nancy Letts, que bueno, es una pedagoga crítica. Entonces fue muy curioso porque no la conocía de nada y digamos que otras de las vertientes del trabajo que yo hago tienen que ver con educación. Entonces empecé a investigar sobre ella, todo esto anoche, y a leer que tenía que ver con Paulo Freire y que está muy influida con Paulo Freire, que es una de nuestras lecturas esenciales en CEMOS 98, con lo cual era como Lemmings. Paulo Freire, esto tiene que llevarnos a algo maravilloso. Entonces básicamente en el post ella decía que en Estados Unidos, como tienen digamos aún siendo educación pública este modelo en el que hay un administrador de un colegio o de un instituto y que ese administrador va cambiando y que tiene unas directrices muchas veces no relacionadas con educación, sino tiene unas directrices más bien empresariales. Entonces ella se lamentaba de conocer a muchos profesores que tratando de sobrevivir a ese ecosistema del administrador que dicta pautas mucho más relacionadas con la empresa que con la educación, al final acababan siendo despedidos y estaban cada vez más precarizándolos y se preguntaba si son los profesores unos suicidas como los Lemmings por meterse a hacer educación. Entonces hacía esa analogía y a mí me pareció muy interesante. Y en el propio post cita este libro que es de Alan Arkin, que es la condición Lemming, en el que Alan Arkin se pregunta ¿y si fuera necesario huir de la manada para sobrevivir? Entonces dentro de mi ignorancia nunca me había puesto a buscar imágenes sobre un Lemming real porque es un animal que existe, que es este bichito que es una clase de roedor. Entonces al final del post de Nancy se habla de que en el año 58 Disney hizo una película que se llama Wideness en la que básicamente en una de las partes se habla de la tendencia suicida de los Lemming. Entonces he buscado el fragmento El hombre que podría ser llamado Old Nevermiss es el Hermin, ahora apareciendo en su vestido de la tendencia de la tendencia. Un miembro de la tribu de Wiesel, el Hermin inherita el temperamento de su especie. Cuando finalmente decide de atacar, es en desesperación. Bueno, ese en concreto no era un Lemming, sino que están atacando como otros animales están atacando a los Lemming. Pero justo ahora vamos a ver el momento en el que supuestamente para hacer un proceso migratorio de todos los Lemming, que es este, ¿no? Intentan cruzar el agua y vamos a ver una imagen bastante dantesca que es la escena de los Lemming llegando a un acantilado y tirándose a un acantilado. Entonces es muy dantesca porque esa escena da pie al videojuego. Aparte de que da mucha pena porque las imaginas ahí migrando, yendo a otro sitio y bien ahí como venga, pasa chico, venga, corre. Además, la música típica de la época, la narración de... Y ahí está la cantidad, ahí están los tambores, para que nos demos cuenta de que es un momento importante. Todavía hay una imagen peor que esta que viene ahora. Digo, por hacer spoiler, que ahora estoy a favor de ellos. Esto más. Tambores de nuevo. Violino. Y todavía se curraron un plano mucho más espectacular, como venga, vamos a hacer un plano subjetivo. Ahí, ahí. Es impresionante. Vale. Yo, anoche me rayé con esto, ¿eh? O sea, estaba realmente rayado de... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver morir a los Lemming? ¿Joder? Bueno, pues que sepáis, y aquí viene el cierre de todo esto, que en el año 82, la revista The Fifth State, perteneciente a una cadena canadiense pública, difundió un artículo sobre el maltrato animal, en la que se sugería que en realidad no se trata de una filmación, sino que los Lemming fueron forzados al suicidio por los documentalistas. Y que, leo textualmente, la secuencia entera habría sido filmada por James R. Simon, en Alberta, Canadá, región que no es un hábitat natural de los Lemming y que ni siquiera tiene costa. Los realizadores habrían comprado algunos Lemming en cautividad y los transportaron al lugar del rodaje. Una vez allí, colocaron sobre una superficie artificialmente cubierta de nieve y los firmaron desde varios ángulos para intentar crear el efecto de una migración en masa. Finalmente, filmaron a los Lemming mientras estos, inducidos por los propios documentalistas, se precipitaban por un barranco. Lo cierto es que no hay evidencias que avalen que los Lemming se suiciden. Pues bien, ella termina el post Nancy Betts diciendo que quizás los profesores efectivamente son inducidos al suicidio y realmente creen que es culpa de ellos y se ha creado toda una mitología y acaba hablando de Occupy Education. Y el viaje que vamos a hacer hoy aquí es un viaje entre la película de Disney, el videojuego de los Lemming y este post que me encontré ayer, porque conecta realmente todas las cosas. Y lo que vamos a intentar es rellenar los huecos, hacer un viaje en el que hablemos de identidad múltiple, de simulación, de ficción, de la sociedad teatralizada, de los videojuegos, de la remezcla, del ensayo y el error, de la alteridad, de los roles, de la desconexión, etc. Así que, después de la introducción, doy paso a mi compañero Jordi.